¿Qué es el producto de la piel? Pues es realmente, en Asturavis y estamos muy orgullosos, pues después de más de tres años de investigación, hemos logrado un producto totalmente revolucionario para el cuidado de la piel. Es un producto que va a crear un punto de inflexión en el mundo de la belleza y es pionero en la nueva categoría cosmética, que es la categoría de los biomarcadores de la edad de la piel. Diamond Life Infusion es el nuevo serum único y excepcional que va a ser capaz de regular estos biomarcadores y va a ser capaz de rejuvenecer y de infundir vida en la piel desde su interior. Lanzamos al mercado un producto que se llamaba Diamond Magnetic, que era un lujoso exfoliante corporal que estaba formulado con polvo de diamante y con micropartículas de hierro. Y este producto nos inspiró en querer saber un poquito más sobre los beneficios de la magnetoterapia sobre la piel. Y en medicina estamos utilizando magnetita sintética como vehículo para liberar fármacos dentro del organismo. Empezamos a indagar en esa búsqueda de una fuente de magnetita natural para la piel. Natura Bisset empezó a colaborar con la Universidad de Múnich, con el Departamento de Biología, que llevaba más de 15 años investigando y trabajando con un microorganismo que vive en condiciones extremas y es capaz de generar una fuente de magnetita natural. Los resultados del test genético nos demostraron que la fuente de magnetita natural era capaz de preservar y estimular los niveles de queratina 19. Y la queratina 19 es una proteína capaz de estimular la población de células madre epidérmicas. Por lo tanto, estábamos obteniendo un excelente potencial de autoregeneración de la piel. Y además, ayuda a mantener bajos los niveles de las proteínas responsables del envejecimiento celular. Este ingrediente activo proporciona una poderosa acción retinoid-like. Es capaz de estimular la renovación celular, de aportar y mejorar muchísimo el tono y la textura de la piel, de aportar una máxima luminosidad. Y todo ello sin los efectos secundarios de este tipo de compuestos, que suelen ser la irritabilidad de la piel, la sequedad, la hipersensibilidad de la piel, etc. Diamond Life Infusion contiene 16 ingredientes activos muy potentes. Algunos de ellos son únicos en cosmética. Y el éxito de su fórmula radica en haberlos sabido conjugar todos ellos en una sola formulación. La fórmula incorpora un exclusivo sistema de liberación de activos, a través de nanopartículas de diamante. Con ello conseguimos una mejor penetración de los ingredientes en la piel. Diamond Life Infusion consigue resultados increíbles. Es capaz de rejuvenecer la piel 3,9 años y en tan solo 7 días. El nuevo lujo se mide por el estado de tu piel.